Y así, mira, les voy a dar permiso. Hola, hola, hola. Les presento a Carlos y a Hobson y a Jonalada. Cuéntenos, ¿en qué consiste el juego de ustedes? Es el X-0. Es el X-0. ¿Su nombre? Morena. Y soy? Claudia. Claudia. De concentración, dijo ella. Se llama X-0, pero más que todo es de concentración para ganar el juego. Ah, pues hay dos participantes, no solo uno. Sí, dos participantes. Te voy a ganar, José. Va, debo. ¿X o 0? Yo X, yo X. Espérame a los compadres. Estos los tiros así. Él tiene cromosomas X. Él tiene cromosomas X. No, no, no es cromosomas X. Yo voy a usar las X. Entonces, aquí estoy ya. Ahí estoy ya. Ya te ganó. Aquí voy yo. Aquí voy yo. No, no, no. Ah, pues de modo me tocó a mí. Vamos a mí aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Qué es? Mira, aquí dice que queremos que juegue con Roxy. Ah, bueno. Certo. Bueno. ¿Y por qué? No, para que juegue con el que ganó. No, él ganó. O sea, yo, porque yo lo dejé ganar. No, no. No te vayas. La dama primero. Fue caballeros. Ah, ya te ganó. Ya me ganó. Yo siempre empiezo ahí. No te vayas a caer. Voy yo. Esperen, den, den. Me guste. ¿Qué? Uy. La idea es esa. Ya no, la de ahí. Va, entonces nos tuve aquí. ¡Ay! Se murió. ¿Será, Cris? Empate. Empate, emate, empate. Empate, creo. Empate. Sí, ganó. Sí, sí. Entonces vayase a la revancha. ¿Cómo se llama usted? Yesenia. Yesenia. Y, denos ahí, un mensajito para todos los demostamientos. para poder reciclar primero que nada es no tirar basura verdad pero aparte de eso si toman gaseosas agua embotellada guardarla y cuando tengan cierta cantidad poder venderla o llevarla a un lugar de reciclaje y dejarse bañar verdad? como? pues si para cuidar el agua no verdad que bañarse con poca agua con poca agua yo como lo voy a hacer? la mitana vamos a la revancha con disenia como los bebés en un guacalí con esponjita ay señoras de nuevo siempre la deja empezar a ella miren nadie va a ganar yo creo que nadie va a ganar en serio? quedamos en empate entonces? ajá yo se empateados o? y vencemos en otro juego? vaya vaya que otro juego quieres? el de los haros? no hay no el delotado yo ya practique no entonces vamos para el juego de los haros podemos ir a jugar? si si vamos si porque hay que dar un empate va? si vamos a dar la revancha hola 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 mucho gusto mucho gusto yo soy Carmen y yo? Alejandro Alejandro por aqui andamos con estos muchachos que queremos desempatarlos ajá era Aro o Dado? Aro Dado 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 el orden de los factores no hacen el producto va? ahi esta entonces el que sabe se divierte verdad? que sabe se divierte se divierte entonces primero Dado para que Yesen esté tranquila y despues Aro como es de los Dado? porque yo no tengo idea que Claudio acaba de explicar tengo una latina si ah aqui tendria que ponerse tu al inicio vale solo con 6 en que van a tener 4 oportunidades para que les caiga el 6 lo van a tirar y lo van a caer digamos que en el caso que haya Senia le caiga 6 después lo vuelve a tirar y se le cae 3 pasa hasta aca y asi va llegando hasta que llegue a por aqui si aqui tiene y le cae 2 ganó en una sola vez pero si le cae 5 tiene que regresar y asi van a ir 2 ah por eso que esta Diciembro ya este? ajá 4 veces pero si a las 4 veces no les cae ¿quien de suerte? el primero no 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 yo voy primero ay no me falta uno me falta uno que barbaridad ah Oxen no 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 es muy grande es un pecado lo voy a tirar a suerte uuuu al ar barbaro le toca otra vez oye otra vez tengo que tirarlo y el numero de en left hand te cae la bala ajá al numero de en left hand no 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 Dios mio que pecado hay En el 1 Ya me estás haciendo el campo ¿Estamos ya? ¡Ya! ¡Un poquito! ¡Nada! Necesito un 8 ¿No tienes 8? ¡Avanza 4! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡6 por favor! ¡4 veces! ¿Cuántos años? ¡4! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Todavía se puede! ¡Todavía! ¡No! ¡No! Pero ya con esto y después de esto ya... ¡Ni modo! ¡Por favor! ¡Se puede! ¡Y ahí está! ¡No! ¡Tres! ¡Pero ya llegó el 1 por lo menos! ¡Pero ya! ¡Hasta aquí! ¡3! ¡5! ¡1! ¡1! ¡2! ¡1! ¡4! ¡1! ¡8×9 ¡2! ¡1! ¡2! ¡1! ¿Para acá voy? Bueno, ven que está en el mismo lugar No, yo estoy haciendo la gana a ella No, yo estoy haciendo la gana a ella No, nada que ver aquí ¿Por qué? Pero de un segundo más, de un segundo más Como una tortura Anuncio Uno va a sacar otra vez Dos, tres, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero Pero ¿saben qué? Siempre le estaba cayendo el hondo Siempre le estaba cayendo el hondo ¡No! ¡Yo gané! ¡Yo gané! Ahorita vamos uno a cero Uno a cero ¿Cómo? ¡Uff! ¡Y mi consolación! No, no, no Porque ya quedaron empates Aquí ganó Hoxham Entonces va el último La rebancha ¡Premio de la consolación! ¡Gracias! A los aros Vamos ahora a la rebancha A mí le pidieron premio de consolación Todavía estará que sea Para que digan que no perdió Tomas aquí Tengo que hacerlo Y te caiga en el sapo Nunca le había visto un nariz A sapo o a perro No ¿Y aquí cuántas oportunidades ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todos los aros pero no Tienen que caer tres para ganar Tienen que caer tres para ganar ¿Y si? Mejor probar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son dos, tres, seis aros ¿Y cinco? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Una! ¡Una! ¡Váyanle! ¡Váyanle! ¡No! 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 Es que yo pensé que ella era Lo paga Paga de potencia ¡No! Paga de potencia Ella misma la está tirando ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Una! ¡No! Lo pago en el otro Es el otro ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Espera! 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 ¡Vamos a usar! ¡Ah! 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 ¡No, no me hagas trampa! ¡Ah! ¡Ayudándote! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Entonces aquí los dos perdieron! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mejor! ¡Vaya! ¿Cómo está aquí? ¡Ah! ¡Está el laberinto! ¡Está el laberinto! ¡Vamos! ¡Ya, bote! ¡No! 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 Gracias.